Hola amiguitos, bienvenidos a Coterillarte, hoy vamos a dibujar a Lanzaguisantes, todo un clásico de plantas contra zombies, suscríbete, ayúdame a acabar con las hordas de zombies que quieren comernos en cerebro, suscríbete, si amigos estamos dibujando a Lanzaguisantes o Tiraguisantes, como más os guste, todo un clásico de plantas contra zombies, yo diría que es la planta por excelencia más conocida, quizás sea también el girasol, una de las dos, pero sin duda es la más representativa yo creo de este maravilloso juego, sea de la serie 1 o de plantas contra zombies 2, bueno como podéis ver siempre empezamos dibujando a lápiz y que hemos hecho, pues un circulito que representará la cabeza, le hemos puesto una patita que sería el tallo y acto seguido hemos cortado una línea entre medias del círculo, hemos hecho otro círculo en la línea y de ahí salir la trompeta por la que dispara los guisantes, de acuerdo, y bueno pues poco a poco realizamos la estructura de nuestro amiguito hasta que conformamos pues lo que queremos dibujar que es ni más ni menos que a Lanzaguisantes y el lanzaguisantes es una petición expresa de nuestro amiguito Ángel García, que amablemente nos ha solicitado que por favor dibujáramos el lanzaguisantes, así que Ángel García, este vídeo es para ti. ¡Gracias! 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 Suscribíos, que es muy fácil, gratuito y sin compromiso, amiguitos. Suscribíos. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!